El que no ha ido a Sevilla No puede saber lo que es bueno Y allí sale la Sevilla Para la gracia y para el salero Es la tierra de la gloria Es la sucursal de cielo Es nadie puede negarlo Lo mejor del universo Lo mejor del universo, sí señor Sevilla y tierra de amores Sevilla de mis entrañas Sevilla y son tus mujeres Embujo y gracia de España Sevilla, ay mi Sevilla Sevilla es la señoría Guarda tu suelo primor Que en el mundo no llegó Tienes Sevilla la llena por gracia y lo salero Sentimiento En sus mujeres bonitas En su baile y su cantar Tierra de grandes Estorero de guitarra, vino y flores Lo que digo no es mentira Vayan a verlas, señores Vayan a verlas, señores Pa' convencerse Sevilla y la llena por gracia y lo salero Sevilla y tierra de amores Sevilla de mis entrañas Sevilla y son tus mujeres Embujo y gracia de España Sevilla, ay mi Sevilla Sevilla es la señoría Guarda tu suelo primor Que en el mundo Ose No hay No hay de igual Coimbra ciudad divina Deja que mi amor te cante Yendo con la estudiantina Por tus ruas adelante Venidas hasta valentecio Cariñosas y galantes Tempratina boca bello Tempratina boca bello Coimbra dos estudantes Mano padilla, pase flor que te va a vento Siempre ha brotado en los jardinos sentimientos Muchos se oyeron de noche por su mal Y se quedaron por siempre en Portugal Fado Fadiño A más linda estas canzones Que de su niño da mi dado corazón Cuando un canto de sol Contrías Fado Fadiño Fadiño a Portugal Campiña que riega el montrego En tus vastas soledades Mero corazón Mero corazón Eutintrego Como un canto disautable Coimbra nos pira tan lejos No crees justo en lo dorado Dan sus torres y en reflejos Dan sus torres y en reflejos Y no ciegas donde un favor Fado Fadiño Con ese flor que te va a vento Siempre ha brotado en los jardinos sentimientos Muchos se oyeron de noche por su mal Y se quedaron por siempre en Portugal Fado Fadiño A más linda estas canzones Que de su niño da mi dado corazón Cuando un canto de sol Contrías Fado Fadiño 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 Portugués Por Fadiño A más linda estas canzones Que de su niño da mi dado corazón Cuando un canto de sol Contrías Fado Fadiño Fadiño Portugués Pregúntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos almas abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentir Pero nosotros Pero nosotros Contigo estaré Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras Tú lo quieras Lo pide el corazón Mi estrella Mi estrella Es toda tuya Tu estrella Es toda yo Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Contigo estaré Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar